A la mujer que me otorgó la vida, a quien me tuvo en su barriga y trajo a esta familia, a mi primera amiga y médica de cabecera, yo tu hijo, tu el cobijo que me protegió de todo lo que fuera. ¿Quién me dijo tú hazme caso y todo tira bien? Lo hice y ahora mírame, ver para querer. La que me bañó mil caricias y sé con abrazos, curó mis heridas con besos en su regazo. Eres el espejo donde mirarme, porque más que carne y hueso somos más cuña y carne. La familia no se elige, esa es la única constante, pero ni por todo el oro del globo querría cambiarte. Dicen que solo hay una y a mi me vale, porque no habrá nadie que me quiera como tú. Luna, tanta locura desde la cuna y hasta las canas, como la luz de luna me alumbras, como las hadas. Confiaste en mí cuando dedos me señalaban, me perdonaste cuando el resto sentenciaba. Celebraste cada paso que daba, cada logro como el triunfo del fruto de tus entrañas. Mi primera palabra va dedicada a la primera dama, mi ángel de la guardia y maná. La palabra más hermosa que haya sido pronunciada y escuchada por el hombre y nosotras que mamá. Viva el presente que sigo, ¿por qué me diste el motivo? Para alejar lo malo, estar en paz conmigo y abrazar todo el cariño que más te hago. Quiero cambiar el destino y nacer siendo un anciano. Para acabar de niño, diga tú la tira hasta el final de mi camino de tu mano. Para mi madre por lo bueno y por lo malo, por demostrarme que el amor es un regalo. Por la palabra y el orgullo de la sangre, por el simple milagro del beso que mata al hambre. Ella me enseñó a andar de frente, a no fingir y sentirse el alma siente. A no mentir cuando todo el mundo miente, a mirar siempre a los ojos cuando hablo con la gente. Me dijo, hijo, sé valiente, valiente, que aquí la vida es cruel. Que no te engañe una fachada reluciente, que el único que importa está debajo de la piel. Y si la vida viene y no hace concesiones. Mamá me dijo, hijo, has de estar dispuesto a echarle más cojones que el resto. A poner el corazón en cada palabra de tu texto. Y tu palabra fue mi escuela, mi centinela, el viento de mi vela. De ella aprendí a defender a mi familia y a mi nombre y siempre comportarme como un hombre. Yo soy la fruta del manzano, tú la artesana de la noche y de la calma. Forma del alma de mis hermanos, tú eres la alfarera. Yo tan solo barro entre tus manos. Vivo el presente que he sido, porque me diste el motivo. Para alejar a un palo, estar en paz conmigo y abrazar todo el cariño que me has dado. Quiero cambiar el destino y nacer siendo un anciano. Para acabar de niño, pido a tu latido hasta el final de mi camino de tu mano. Ser lo que eres, ser lo que sabes, quién te hace ser, volar como la sabes. Darte la luz, siente la paz. Siempre ha podido ver lo que tú vales, siempre por ti. Para lo bueno y para lo malo, te trajo a la vida y ese es el mejor regalo. Una mirada tan divina, pura medicina, haberme criado en tu regazo yo. Te dio todo lo que vales, te aconsejo bien en este mundo de chacales. Solo te dio amor y otras cosas fundamentales. Y alza la sabiduría contra tus rivales. Yo crecí solo, con las paredes mantuve monólogos. No quede loco, no mamá, yo lo controlo, no. Sé como mamá, pero me he partido el lomo y desde el día en el que tú te fuiste el sueño lo retomo. Yo vivo técnico, lo recuerdo en monocromo. Cosas que pasaron, lo dejo, no lo retomo. Todo pasó, pero no sé por qué ni cómo. No supe ni reaccionar, no. Mejor cuidar lo que tienes, nada quedará, te marcharás como vienes. Solo te diré, crecí tan solo y sufrí. Mamá, ya lo di todo por ti.